...sobre patrimonio. Quiero darle la bienvenida al personaje, la personalidad que me acompaña en esta noche, orgullosamente, mi padrino de profesión, Manuel Núñez, de la mañana espectacular en RPC Radio, de la revista MN, y además, ganador al premio Victoria como mejor productor del año en el 2010. Nuevamente, un fuerte abrazo, por favor. La categoría que nos toca presentar esta noche es muy importante, ya que la herencia histórica nos hace reconocer nuestro pasado, entender nuestro presente y enaltecer el futuro de una rica y diversa cultura. Las buenas noticias en los lugares que cuentan nuestra historia deben darse a conocer como un contenido amplio y diverso para hacer que se le dé la importancia a los asuntos del patrimonio. Los nominados para esta categoría son... M� Hang vor instances de la – ejercicios en el este centro, y te saber muy importante poder decir que los ejércitos no trabaj della La, la! La, la! La, la, la! произошle y la! Los cumpleaños a la alumna que plantean la orden del patrimonio, ¡ académio de las instalaciones que ha exp insanity. ¡Aquí! Que certificate! Lo, que Beethoven está gigantes! ¡ online que empezó esta hora de motoification se registrará, porque no entra la determinada entrega. Bien, y el ganador es... A mí siempre me ha gustado ponerlo un poquito a suspenso ¿Quién puede ser el ganador de una categoría como esta? Muy importante Catedral de Pedonomé En la etapa final de renovación Ricardo Fernández, la estrella de Panamá ¡Fuera el aplauso! ¿Vamos a esperar el representante de la estrella de Panamá? ¿No? Ahí viene ¡Fuerte ese aplauso! Ahí viene Mucho gusto, felicidades Muchas gracias en nombre de la estrella de Panamá No está presente aquí, pero yo vine a recoger el nombre de ella Ya está Muchas gracias Bueno, ha sido un placer estar con ustedes A veces, se lo dije en el 2010, a veces que me pidan Yo doy la sangre y la vida por esta universidad ¡Felicidad! La UFMA, recuerden que es la UFMA No hay más Gracias Muchísimas gracias y les sigan pasando una excelente noche Gracias